¡Hola Gamers del Mundo! ¿Cómo están? Soy LucasGamerPGH y les traigo un nuevo episodio de Super Mario Land 2 6 Golden Coins En el episodio pasado lo que hicimos fue acabar con la zona del espacio y acabar con Tatanga por segunda vez Y en este episodio estamos en la macrozone, como dije, haríamos de una vez la tercera escena Bueno, muy bien, para la escena secreta que está aquí en este nivel es requerido tener la flor de fuego Es exactamente eso, tenemos que tener la flor de fuego Y bueno, nada más eso Igual, tengan cuidado eso sí porque se pueden matar Y de una forma nada graciosa sea ¡Ay! ¡Ya! ¡Pen! Como yo por ejemplo, prueba la muerte del Let's Play, ¡ah huevo! Y ni siquiera llevo un minuto de video Y lo peor, la ventaja, bueno iba a decir, y lo peor es que tengo que esperarme Pero me acabo de acordar que... Que por aquí abajo puedo ir, siendo Small Mario ¡Thank God por finalmente que algo me sirve de ser pequeñito en este juego! Ahí está, por eso Ahora, ¿qué es lo que había del otro lado? Si es que agarraba este bloque de aquí arriba Bueno, aquí está Bunny Mario Bueno, igual no importa en gran medida la escena secreta Porque no la pienso hacer de una Ya les digo antes, bueno, no la pienso hacer así al tiro La voy a hacer después Sí, voy a hacer la escena secreta después Eh, sí, sé que hice la de la zona del espacio a la primera, lo sé Pero eso ya era como que... Más... Fácil hacerla porque esta zona, ese nivel me... Ah, mierda Bueno, igual no importa Si no consigo la flor de fuego, pues me la pela Me la va a pelar bien suave el juego Este bloque de aquí es el que me intriga Una moneda, ¿en serio? ¡La ventaja! Bueno, la ventaja, pendejo La desventaja es que ya he perdido oficialmente la... ¡Ay, wey! Espera, voy a matar a este imbécil ¿Es en serio? Ahí Ah, sí, por cierto Ahí tienen los bloques para que ustedes vayan a subir Pero yo no necesito esos bloques Necesito una flor de fuego O un hongo como mínimo Sí, porque con el hongo por lo menos Podría tener una oportunidad de conseguir... Eh... O bueno La flor de fuego o Bonnie Mario Cualquiera de los dos, eh Vamos ¡Really! Maldición ¿Qué es lo peor de esto? Que tengo que entrar y salir de la zona dos veces Bueno ¿Saben qué? Algo mejor Los veo en... ¿Dónde está? En ya la mitad del nivel, eh Ahí los veo Ok, antes que nada Ya me voy a hacer con los 100 kills Eh, ok Estamos de regreso antes que nada Eh, sí Regresar antes de la mitad ¿Por qué? 100 kills Estaron gratis Bueno, ok Ni siquiera lo voy a utilizar Porque en serio Me vale Me vale Hectares de longaniza, señores Ya está Terminado Muy bien Estamos de regreso ya en la... Bueno, donde tenemos que oficialmente estar Ese imbécil ¿Qué había aquí? Ah, una moneda en serio Si había una flor de fuego Ahí yo podía mínimo beneficiarme Bueno Estos bloques metálicos Y... ¡Tadá! Tenemos la salida secreta de la macrozone A la primera Lo cual no es difícil en sí, eh Pero igual Eh... He tenido que ver un par de wall tools Y básicamente he tenido que ver un poco Con mis prácticas Cómo recordar esas zonas Porque... No les miento No las recuerdo muy bien Muy bien, vamos al nivel secreto Está de paso Que es el segundo Sidescroller Sidescroller Croller El tercer Sidescroller Croller Del juego ¿Por qué no me sale la palabra ahora? En el episodio pasado Me salió genial Sidescroller Ahí está Sidescroller Ya Ahora sí lo dije bien Aunque esto es un poquito complicado Les tengo que decir la verdad Les digo la verdad Este me... Este me costa Este me costará un rato Y seguro un par de vidas Así que... Esperen Voy a por abajo Sí Aquí abajo Hay monedas Yo quiero Bonnie Mario Maldito sea Quiero Bonnie Mario ¡Dame! Quiero Bonnie Mario Ok ¡Ay wey! Yo pensé que... Ok Cabrón ¡Ay Dios mío! La vi negra por un segundo Ya está Terminamos el nivel Voy a hacer este bloque de metal Porque... YOLO Exactamente ¡Ay Dios mío! Me la vi muy negra En serio ahí Maldito sea ¡Ay mamá! Ya Subicitamos el siguiente nivel Oh esta música me encanta Camiones Creo que ya se les ha dicho Esta música me encanta Oh perlas piraña Nice Han vuelto a ustedes Han vuelto después de... Quisiera cuánto tiempo ya No las veo desde Super Mario Dando uno Eso sí Pero... Oh Hola Gira Cruz Este Gira Cruz No lo vemos desde... Desde creo Tree Zone O sea ya hace dos episodios Que no lo vemos Muerte Adiós Gira Cruz Es que claro Hay que hacer Hacernos de insectos O sea Hay que matarlos con fuego Madrita sea Estúpido Pez No Hoy casi la cago Ya Aquí no me voy a salir Con calma Estúpido pez del demonio La gata se me secó De la nada O sea Ni eso que no llevo grabando Nada O sea llevo como Siete minutos ¿Really? ¿O Demi entonces? Pipi Ah Starman a huevo Mínimo Starman Ok Estos me la van a pagar Pinches chip chip No son chip chips No sé Váyanse a saber Váyanse a ver ustedes Váyanse a preguntar A quien Váyanse a preguntar A quien sepa Porque yo no sé Si son chip chips Y cagué Ay había una vida Maldita sea Todo por culpa De esos estúpidos chip chip Ay ya les digo Si estos me dan pruebas aquí Ya me van a querer ver en En la zona de la tortuga Ahí me van a querer ver Porque yo La zona de la tortuga Como ya les dije Es la que más odio Hola Ok Esas cosas no sé que hacen Eh No sé que relevancia Tendrán esas cosas Después en el juego Pero meh No sé I don't fucking know Yo se lo sé Que no sé nada Bien vamos a ver Cualquier cosa me beneficia Realmente tengo que admitirlo Pero creo que la cagué A ver Se ha recuperado Todo lo perdido Ah Se suena que yo tenía El bunny Las orejas de conejo O sea Eh Oh Koopa trupas Koopa No los veo A los koopas Los veo desde el episodio anterior A los koopas Desde el episodio O sea Los koopas Los veo desde el principio Ok Estas son las transportadoras Tengan cuidado En este nivel Tengan un montón de cuidado Porque en serio Estas cintas son Muy troles No les miento Son muy troll Porque No les miento Yo he tenido ya Un montón de problemas Es en serio que voy a necesitar Una flor de fuego ahí Esperen Voy a abrir una caparazón de koopa A ver si se me sirve No No me servía Nunca he probado Nunca Nunca sale más probar Ah es en serio Fucking entonces Fucking turtle bitch Ah Starman A huevo Aunque Aquí no lo voy a usar Si se me tiene la tubería Claro Si no me sirve de nada Starman Casi 800 monedas Voy bastante bien Hasta ahora Muy bien Aquí nada Nice A ver Oh shit Eso lo quiero Pero La pregunta es ¿Cómo? Ah nice Gracias juego Ay ahora tengo que Ahora la pregunta es ¿Cómo llego Por segunda vez? Demonios Ok Muy bien Segundo intento A ver Puta A ver Por sport No llegué Es en serio A ver Esperen Voy a ver si es que puedo Buscar un segundo bloque Es en serio que no hay otro bloque ahí Ok Aquí hay otro bloque Nice Ahora si llego Nice Claro juego Porque sabemos que el juego me ama Ok Esa parte de Esa parte de aquí O sea Oscurita Me recuerda a la siguiente zona Me hace pensar ya en la siguiente zona Que ya les digo La siguiente zona es mi favorita Que ya vamos a llegar a esa zona enseguida Nice Terminado el nivel Piri 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 Muy bien Vamos a ver Tres vidas Si nada mal Porque tengo que recuperar la que perdí al principio del episodio Tiriririri Hay que recuperar la que perdí al principio del episodio Muy bien Y es hora de llegar contra el jefe de la macrozone Piri Piri Pim Pim Nice Terminado el juego La música Esta música Es sinceramente Yo diría mi favorita del soundtrack Hey Que te pasa eh bitch Oh ya ven aquí Ja ja In your face Pim Pim Ay wey Y no tenia que hacer en mente Corre Ja ja Ya subise Concha de tu madre Puedes subir pinche Maria Pinche Maria Esta Maria que no quiere subir Ya Arriba Dije Arriba Dije Arriba Gracias Ah en serio no hay nada Ja 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 Después me da este Mario Ok, más dinero, nice Esas cosas de dinero no sé Cómo diablos las consigo Cómo diablos, o sea, para qué Qué diablos hacen aquí No tengo su manita, no tengo la manita idea de qué hacen O sea, su utilidad es básica La única utilidad que tienen es que te dan Más monedas, eso ya sé Hasta ahí nomás sé Que sirven esas cosas, pero hasta ahí nomás Su sentido lógico Más o menos No se lo encuentro ¿Qué quieren? ¿Que juguemos New Super Mario Bros. 2? Aunque no lo he jugado, pero he visto muchos Waltros de ese juego y me Debo olvidar lo que me ha gustado bastante Bueno, o sea En sí no tanto, pero está bueno Es un interesante juego Muy bien, tercer jefe El ratón Este ratón es Hiper fácil Pero un poquito Ok, bitch Un poquito troll Eso sí, tengo que admitirlo Este ratón es Es cierto Sencillo de vencer A ver Muy bien, vamos a ver por dónde sale Otra vez por ahí Nice Ahora por dónde sale Ya está, vencido Terminado Qué fácil fue eso Entramos a la tercera moneda Les digo que me sigue encantando este maldito tema Simplemente para mí es orgásmico Muy bien La bandera Miren esto, es una bandera En frente de la luna Pero bueno chicos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video Entonces, en el próximo episodio de Super Mario Land 2 6 Golden Coins Iremos a mi zona favorita La zona calabaza Que tiene dos salidas secretas No una Dos Así que ya saben chicos Yo fui LucasGamerPY Recuerden comentar Darles su cuarenta mano arriba Y suscribirse si les gusta lo que hago Y quieren seguirme Recuerden seguirme en redes sociales para estar atentos de demás Así que Hasta otra gamers Adiós